Cuarto y último bloque de Sábado Sagrado con el arbitraje de Jorge Sallago Arranca el segundo tiempo entre Ciudad Satélite y la gente de La Gloriosa A ver, vos te pones una rodillera, a mi me pasa, vamos a hablar de la rodillera Lesión de rodilla, bueno che, si vos haces la evolución al paciente, tiene inestabilidad, no ¿Y por qué usas la rodillera? Porque la rodillera te da estabilidad, el fin de la rodillera es dar estabilidad Entonces vos evalúas, haces la clínica, haces la historia clínica, o sea, preguntas sobre cómo se ha producido el golpe y todo Y vos dices, bueno, no tiene inestabilidad, él tiene un proceso inflamatorio Entonces, ¿por qué ponemos la rodillera? Por esto yo que pasa muchas veces por la psicología o por lo que yo veo Muchas veces digo, bueno, a ver, vos tienes un proceso inflamatorio, inestable no está Si vos te pones la rodillera, generalmente son de neoprene Y el neoprene genera calor A un proceso inflamatorio vos le estás generando calor Y allá viene y me saco la rodillera y me queda así la piel Y sí, porque es como que le estuvieras poniendo una lámpara Ahí están los muchachos sacándose la fotito para la página Ahí están, mirá, ahí están los agentes de AXA De AXA, iba a decir, la gente de La Gloriosa Lindo los muchachos disfrutando del fútbol El fútbol amateur Lo está ganando, ciudad satélite Pero está todo bien, es lindo ganar Pero también es venir y divertirse Disfrutar de esto que tiene que ver con el fútbol amateur La tenía Peralta que la buscaba Corre que te corre La pelota se va por línea final La satélite lo está ganando 1 a 0 Golazo, eh Golazo de Palomita Ya cambió el arquero Está Cardoso en el arco Se viene la gente de La Gloriosa en busca del empate Linda, qué linda, qué le hiciste papá A ver si llega y trata de abordar y tirar el centro Toca y toca, busca la pared Linda jugada, señoras y señores Viene el empate Sale Cardoso y se queda con la pelota Sergio Cardoso Número 1 Que sale con un zurdazo Pasando mitad de cancha Linda, pelota para Luca Le va a pegar Luca por arriba Pum, pum, pum a la chapa Arriba del travesaño viene el centro Cabezazo, no te puedo creer No te puedo creer Lindo centro de Cerdán Mirá, mirá cómo apareció Mirá cómo apareció La pelota se fue desviada Señoras y señores Qué cabezazo Y cerró un par de goles ya, eh No vaya a ser cosa que La Gloriosa Con Peralta que va a buscar el centro Se viene la gente de La Gloriosa Toca, tiralo, tiralo Le pegó al arco No vaya a ser cosa que venga el empate Y señoras y señores Jiménez Grítalo papá Porque La Gloriosa empata el partido Cuando la estaba pasando mal, eh La estaba pasando mal Pero El partido está uno a uno, eh Uno a uno está el partido Entre Ciudad Satélite Y La Gloriosa Está 40 Linda pelota La aguanta con el pecho La tiran al área La tratan de aguantar Le quiere pegar Falta Dice el árbitro Tranquilo No, no Falta no Quedó lesionado Chocaron No hubo falta Y sale Routier De el fondo Se viene el segundo Señoras y señores Le pegó por arriba No te puedo creer Era el segundo de Satélite De La Gloriosa Ah, bueno Durmió la defensa de Satélite Y casi, casi Se viene el segundo De La Gloriosa Miralo, miralo, miralo Por arriba, eh Una lástima Por arriba de Sergio Cardoso Se viene del fondo Sale Y recupera Carlitos Pone presencia En el sector izquierdo Carlitos Y se viene Carlos Se viene Carlitos Señoras y señores Trata de burgar Peralta Manda el centro Peralta No pasa el peligro Recupera Rodríguez Manda el centro Rodríguez Cabezazo Golazo Silva 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 Cabezazo Al segundo palo Señoras y señores Golazo No la dio por perdida Rodríguez Tiró el centro Y ahí Y ahí apareció Silva Para poner el segundo Dos a uno Está ahora sí Ahora sí Gana Satélite Pero dos a uno No se puede descuidar Satélite Porque demuestra Porque demuestra que Por encima se van lesionados Los muchachos No había recambio De la gloriosa Complicado Complicado panorama Para la gloriosa Que lo está perdiendo Uno, dos Con Ciudad Satélite Sale del fondo Pelotazo Pelotazo Largo 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 Ojo que venía Lucas Cerdán Complica con su velocidad Lucas La trata de aguantar Lucas Se viene Lucas Manda el centro Atrás No te puedo creer Jerez Alfredo No te puedo creer Solo entró Solo No le enganchó bien Por arriba El travesaño De Pérez Salió Routier Se está quedando Con pocas armas Ya el equipo De la gloriosa Pero deja todo Y la tiene Peralta Peralta que tiene la pelota Pisa Peralta La trata de tocar Con Medoya Si viene la gente De la gloriosa Pero recupera Recupera Y se viene Con Cerdán Cerdán que lo pone Y si, si, si Ahora si se viene González Centro atrás Bien Quedó el rebote Y la sigue teniendo González La busca González Centro Pasado Pasado Quedó Le pegó Por arriba Por arriba Del travesaño Salva la gloriosa Sale del fondo Y en el centro Cabezazo muy bien Trata de Ir para adelante La gloriosa Con un jugador menos Un jugador menos Uno lesionado Linda pelota Lo ponen a correr Por el sector derecho Y se Viene Cerdán Centro Le quedó No te puedo creer Era gol Era gol Vos sabés que era gol De Cerdán Le pegó en la espalda Silva Era el tercero Pero dice Silva No, no es el tercero Porque yo me pongo En el medio Y se viene Jiménez Se viene Jiménez El autor del gol Pero falta Falta Sobre Carlitos Peralta Y avanza Señoras y señores Se viene Márquez Se viene Márquez Manda el centro Márquez Uy, que choco Chocaron mal Chocaron mal Cardoso Cambiaron de arquero Ojalá que Sergio no tenga nada Por suerte Por suerte Ahí lo vemos Que está Cerca nuestro Está con un dolor Un golpe fuerte En la mandíbula Sí Pero bueno Después vamos a hablar Con él Vamos a ver si podemos Hablar con Sergio Para llevar tranquilidad Más que nada Nosotros ¿Por qué quedamos ahí? Medio Estaba complicado Toca y toca Se viene la gente Con Carlitos Peralta Que no quiere problema Pum para arriba La tiene Cerdán Se viene Luquita Cerdán La trata de desbordar Con su velocidad Va, va, va Va y va Pero la rechaza Márquez Márquez para atrás Con su arquero Ahí se le fue la pelota Se viene Márquez Por el sector derecho La trata de buscar el empate Márquez que la toca al medio Se viene la gente Y la recupera Satélite Se viene Satélite Se viene Satélite Señoras y señores Se viene Juárez 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 Con Cerdán Cerdán El número uno El número uno Señoras y señores Bien por Luka Mejor por el número uno La pelota se va Al tiro de esquina Tiro de esquina Que viene Tres, dos, uno Viene el centro Apareció solo La dejó pasar Pero escuchame Sotelo Solo estaba Sotelo La recupera Carlos Se viene Carlos Señoras y señores Le quisiste pegar al arco Le quisiste pegar al arco Peralta Le pegaste con el diario Del lunes Trata de salir Y se viene la gente Por el sector izquierdo Donde la recupera Peralta Carlos Se viene la gente De Satélite Se viene González Gustavo, Gustavo, Gustavo Sí, sí, sí Afuera Afuera Los goles que se están errando Muchachos Y dos a uno Lo está ganando solamente Al partido Pero bueno No lo puede definir Y ahora sí Y ahora sí Se viene Sí, 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 sí Sí, sí, cántalo Cántalo, cántalo Cántalo, cántalo Cántalo, cántalo Y gol De Satélite Para empezar a definir Lucas Serdán Pone el tercero Señoras y señores Cosa juzgada El partido está Y termina nomás Tres a uno Para la gente de Satélite Bueno, nombre Lucas Serdán Escuchá, Lucas, querido Partido duro Se definió lo último Se lo habían empatado Cuando estaban jugando bien Sí Partido Partido difícil Se nos ha complicado Se nos ha complicado Al principio Han jugado bien los chicos Este, bueno Nos podió poner arriba Por lo menos en el primer tiempo Está un poquito más tranquilo Pero nos han sorprendido Ahí con el empate Y bueno La jugada fortuita Del arquero Nos ha dado un susto Gracias a Dios Parece que está bien Y lo vemos bien Lo vemos bien por lo menos Nos tomó un vasito de coca Así que está mejor De 10 entonces Perfecto Escuchá, Lucas Último gol Para definir Y se acabó todo Último gol Por suerte Sí, ya estaban los chicos El rival estaba Volcado al ataque Para intentar empate Y han dejado Muchos espacios atrás Y bueno Hemos aprovechado ahí Un poco la velocidad Escuchá, Ciudad Satélite ¿Para qué está Este campeonato? Porque el año pasado Fueron ahí Se quedaron al último Sí, sí, sí Nos hemos quedado ahí En las puertas En octavo de final Sorpresivo Esperábamos más La verdad Y bueno Ahora estamos en la misma Siempre Ciudad Satélite Siempre con las expectativas altas Venimos bien Venimos primero en la zona Tranquilos Esto es largo Aparentemente 18 fechas Así que Pero bueno Casi todos los partidos ganados Bueno El objetivo es clasificar Entre los cuatro primeros Y pasar los octavos primero Y pasar los octavos primero Y de ahí Paso a paso Así es Así es Con humildad Con trabajo Hay buenos jugadores Hay buen equipo Hay mucho compromiso Por suerte Que eso es importante Es un grupo que viene Hace bastante ya Y lo hemos podido afianzar Con buenos refuerzos Y aquí se prioriza Siempre la amistad Siempre digo que Es un equipo Originario Bien de Barrio De Barrio Autonomía Sin quitar mérito A los ex jugadores De primera No es un grupo Conformado por ex jugadores De primera Somos todos chicos Del Barrio Bien del fútbol amateur Y a mi entender Es un punto extra Eso está bueno Valorable Eso está bueno ¿Qué te parece la liga? Nada, excelente La liga es muy buena La liga es muy buena Conforme con las canchas Conforme con los árbitros Como todos Como nosotros nos equivocamos Ellos también Bueno, eso es normal Pero bien Bien, bien Linda, buena organización Al menos Bueno, Lucas, querido Mandarle saludos a los changos Que se recupere el número uno Ahí lo viene Ahí viene Vení, arquero Vení, vení, vení Vení, Sergio Vení Vení, Sergio Vení 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 Que lujo Que venga, que venga Nos pegó un susto Queremos ver cómo está Jugó muchos minutos ¿Qué pasa, Sergio? Profe, ¿cómo estás? No, no, bueno Un golpe duro ha sido La verdad que Un susto importante Pero estás bien Sí, sí, sí Estoy bien Me molesta un poquito La mandíbula Nada más Pero bueno He sido Trabalado del oficio He ido a cortar la pelota Y bueno Me ha chocado Escuchá, pero para el tercer tiempo ¿Cómo estamos? Y bueno Está complicado Mucho hielo Mucho hielo Mucho hielo Bueno, Sergio En serio Gracias 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 Gracias, Luca Salud a todos los muchachos De Ciudad Satélite Éxito, viejo Éxito Hasta acá Llegamos con un nuevo programa De Sábado Sagrado En la cancha número 3 De Los Salcones Terminó el partido Partidazo Señoras y señores Ciudad Satélite Se quedó con un triunfazo Triunfazo de la gente De Ciudad Satélite Que lo pone bien arriba En la tabla de posiciones En la zona donde Bueno La lideran ellos Así que bueno Será hasta la próxima Muchísimas Pero muchísimas gracias Chau Chau